Hola que tal, aquí les traigo el unboxing de El Exótico Hotel Marigold 2 Como pueden ver esta versión vino sin slipcover Como pueden ver es sencilla Bueno, checaremos ahorita quitándole el plástico y veamos el arte del disco Como pueden ver aquí ya está La portada, el lomo La parte trasera No sé si se alcanza a distinguir Pero si contiene bastante material extra Viene con doblaje en español Y pues bueno Aquí tenemos El arte del disco Vamos a checar el menú Aquí ya tenemos el menú Como pueden ver Aquí está el audio Contiene buena cantidad de audios Diferentes idiomas Y dos extras Aquí están Pues bueno Espero les haya gustado este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!